Hola amigos de Wall Street TV, yo soy Jesús Andrés Aguilar Rodríguez Y yo soy José Dime Dende Y yo soy José Domingo Pues bueno, les informamos que tenemos nuevas secciones en nuestro canal Como Wall Music Wall Street Technology News Y más Los invitamos a que te suscribas en el canal para que estés enterado Y te notifiquen de más videos que subamos en nuestro canal Igual en la página de YouTube Así que dale a la manita arriba del video y ponle favoritos Y te esperamos en nuestro canal Chao Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau